Están cuadrando ya las participantes 1200 metros la distancia de este evento principal de hoy Ya abren las compuertas Y están en carrera Viviana ve adentro, domina En los primeros 100 metros despega un cuerpo Raleigh, tu buena fuera el segundo A uno y medio, Babusharger Y Lady Dynamic lucha en el tercero Luego corre Miss Danan Mientras tanto, en último lugar es The Office Club En los 800 metros finales Viviana ve el pescueso en la delantera Raleigh, tu buena le ataca afuera A tres Lady Dynamic en el tercero A uno en el cuarto afuera Está corriendo Babusharger Luego Officer Club, último queda Miss Danan Están ahora acercándose al poste de los 500 metros finales Y Raleigh, tu buena ya está pasando a la delantera Y se despega con cuerpo y medio Viviana ve para el segundo A uno, Babusharger adelanta afuera en el tercero Cuarto sigue a uno y medio Lady Dynamic Entran en la recta final Raleigh, tu buena se despega con cuatro cuerpos Babusharger afuera en el segundo Para el tercero Viviana ve en lucha con Lady Dynamic Fácil Raleigh, tu buena aquí en los 125 metros finales Con no menos de cuatro a cinco cuerpos Los está manteniendo cómodamente Va a ganar fácil Raleigh, tu buena con no menos de cinco cuerpos Segundo Babusharger en el tercero The Office Club Para el cuarto están en fotografía Amy Danan y Lady Dynamic El último lugar para Viviana ve Vamos a ver Bien